Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré ¿Qué hacías? Nada. Nada. Otra vez te dejaste atrapar por el canto de la sirena. Estaba viendo el vídeo que la grabé cantando. Tiene que escucharla una última vez. ¿Cómo una última vez? Voy a borrarlo. ¿En serio? Pero hace días que estás obsesionado con esa chica, con su voz. No entiendo. Es que no es que quiera. Es que tengo que hacerlo. Ella me pidió que lo borrara. ¿Por qué? No lo sé. Me dijo que era personal. Bueno, pero antes de borrarlo lo puedo escuchar una vez, aunque sea. Me imagino que debe tener una voz muy especial por todo lo que me dijiste. No puedo. Lo siento. Es que me dijo que lo peor que podría pasar es que alguien la escuchara cantar. Es algo muy importante para ella y tengo que respetarlo. No puedo. No puedo. No puedo. Lo siento.